1, 2, 3, va Blancanieves, la cenicienta y la bella durmiente Son todas princesas que necesitaron de un príncipe Para no terminar infelices o prematuramente muertas Igual te extraña oírme en la radio sin ser la entrevistada Pero oye, he pensado que si Bertil Osborne puede tener su propio gazpacho Yo puedo tener mi propio programa de radio Hoy vamos a hablar de vosotros Ni machismo ni felismo, para ni igualismo Y es que el patriarcado hace más de 21 siglos y dividió el mundo en dos A lo masculino puso aquí a lo femenino aquí a lo que habló en dos Para mi es importante el tema de los medios de comunicación porque son los que crean la verdad O sea, son de alguna manera los que crean certezas Porque somos nosotros, las mujeres, las que queremos narrar la historia de las mujeres Que no es una historia universal